La verdad que, bueno, contiendo con el triunfo, sabíamos que iba a ser un partido muy duro, más que nada porque jugaban en su cancha, ellos nos robaron el primer partido ya, nos ganaron bien y bueno, creo que nosotros venimos a hacer las cosas bien amadas desde un principio, de que arrancamos el partido, lo fuimos llevando tranquilos y bueno, creo que ahora igual la serie sigue abierta, aunque jugamos nosotros de local, pero bueno, creo que tenemos esa cosa de cerrar en nuestra cancha. Lo decías, ellos fueron mejores en el Balvinas, pero este fue totalmente distinto, me pareció punta a punta, más allá de que fue todo de parte. Sí, creo que supimos terminarlo desde un principio, sabíamos que ellos tienen jugadores importantes, como bueno, Freeman, que es un jugador importante, pero ahora que ahora no está, pero bueno, nosotros también tenemos lo nuestro, que bueno, por algunas lesiones como la de Leandro Jerez o la de Matías Barreri, que está enfermo, nosotros, creo que el banco nuestro se ha cortado bastante, pero bueno, de a poco, con el esfuerzo que hicieron los chicos de esta semana entrenando, la verdad, creo que nos subimos a jugar el partido nosotros. ¿Es muy diferente jugar un clásico en esta etapa? ¿La intensidad, nervios con los que se juega? Sí, obviamente, yo la verdad que el primer clásico que juego va al segundo, ahora este, con el club, y bueno, la verdad que el clima que se vive, la gente la verdad que alienta de igual manera para los dos clubes, y bueno, ahí es lindo, viste, es otro condimento a cualquier otro partido. ¿Y este torneo de integración cómo se toma? ¿Lo toman como un preparativo para el federal? ¿Tienen ganas de ganarlo? Me imagino que sí. Sí, en mi caso, más que nada, ahora que estamos de receso, no sirve, porque creo que nos mantenemos en ritmo, nos mantenemos entrenando, y bueno, creo que también uno se prepara para lo que viene, que es el torneo federal más bien para nosotros. Gracias.